por este tipo de situaciones. Preguntarle, incluso el canciller Marcelo Ebrard hablaba de que sí era probable una extradición. Obviamente ya falta menos de un mes para que se concluya el juicio en Estados Unidos e independientemente de lo que se concluya ya, acá se podría hacer esta investigación. ¿Se estaría hablando de que sí estarían solicitando que regresara García Luna para enfrentar un juicio en México? Vamos a esperar, no nos adelantemos, todavía. Creo que falta esta semana y la otra. Entonces, vamos a esperarnos. Se lo preguntaba por el tema de las pruebas que pudieran tener en México para precisamente presentarlo como un personaje que estuvo a la cabeza de esta colusión con el crimen organizado, en este caso con el cartel de Sinaloa. Si tendría México los elementos suficientes para, en caso de que allá no fuera el resultado en contra de García Luna, aquí se pudieran tener esos elementos precisamente. Ya hablamos de que hay una denuncia presentada desde 2020 y está en la corte en un juzgado de Florida y cuando se presentó los abogados de García Luna plantearon que era improcedente y se resolvió de que sí aplicaba el presentar la denuncia en Florida, porque ellos decían si los actos se cometieron en México, ¿por qué no se presentó en México? Y los abogados que están defendiendo al gobierno de México sostuvieron de que los bienes que se habían sustraído de México se habían llevado a Miami, a la Florida. y hay una ley en Florida que permite que estos hechos se puedan litigar en Estados Unidos para la devolución del dinero, que es lo que nos importa. que de probarse que se trata de dinero ilícito de tráfico de recursos, pues que se devuelvan a México, porque primero se presentaba la denuncia de 200, creo, 50 millones de dólares y luego se amplió con más pruebas y ahora está en cerca de 700, no, un poco más de 700 millones de dólares. Entonces, esa es una denuncia que se tiene y debe de haber otras, pero bueno, no nos adelantemos, vamos a esperar. Hablando de este asunto también de cuestiones...